Bienvenido a Boxeo de Colombia, ¿cómo vamos? Estamos aquí ya listos para el presagio, todo bien. Una pelea interesante este viernes con un pedraza que está al mismo nivel tuyo, están buscando quizás de pronto nuevamente un título mundial, ¿cómo la ves? No, pues es una pelea importante para los dos y me siento preparado para esta pelea y pues es parte del boxeo, pelear con los mejores y se requiere pelear contra boxeadores como pedraza para saber que uno está listo para agarrar otra vez la oportunidad de ese campeón. La 140 libras puede quedar libre otra vez porque parece que yo a usted lo se va a la 147. Hablando de eso, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? La verdad, la verdad, tengo una espina muy profunda todavía en esa pelea. No sé, tal vez, tal vez ya se está dando cuenta que no es lo que él piensa que es y que todos somos humanos y que todos somos humanos y yo creo que después de mi pelea, a una pelea como la de Jack Hedderall, el cuerpo ya no responde igual porque ya sabe que no todas son fáciles. Y aunque él diga que la pelea conmigo fue toda la pelea para él, no es cierto. Si la gente de veras la quiere ver, que la mire y mire que yo estaba ganando los primeros cinco asaltos, asaltos tal vez uno o dos a su favor, pero yo creo que tres o cuatro eran para mí de los primeros cinco. Simplemente yo bajé la guardia en el siete round y conectó con un golpe que duré como dos o tres rounds para recuperar las piernas y terminé fuerte. No, pero la pelea por puntos fue muy cercana, fue un split decision. Te da bronca, ¿verdad? Se te ve que te da bronca. Sí, pero es una pelea que quisiera volver a tomar y agarrar esa revancha. Pero sí, los títulos se van vacantes y hay muchos gran boxeadores en la 135 con nombres grandes que suben a la 140. Hace el peso más interesante, ¿no? Ahí está Teófimo, está Cepeda, o sea, grande. Sí, pues Cepeda está muy cerrada en la pelea y yo creo que ya le gané a él y otra vez me gustaría enfrentarme con él o con Teófimo López con todos. Muchas gracias. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.